muy buenas tardes queridos seguidores de revista travesía pop en la tarde nos encontramos con una autora increíble ella es karen gallardo escritora de dar kiria el libro 1 este es el libro 1 titulado mares efectivamente karen cuéntanos de ti y de arquivia cómo surge este proyecto que surge de tanto leer de tanto leer y no gustaron las conclusiones de los libros y dije son bestsellers son los que les gustan los jóvenes los siguen están en el cine después y no me gustaba sus finales yo dije en lugar de estar criticando en lugar de sentir que yo tengo la verdad absoluta dije voy a ofrecer algo que para mí sea lo que le falta a los demás libros de más sagas que pues venden y venden y no usan en el cine entonces ahí fue que se me ocurrió crear la adquiria porque dije que lo principal cero clichés no que la protagonista es color de rosa y que el amor y que todo gire en eso se enamora del chico rudo dije no más de eso la protagonista va a ser una joven como todos los personajes llenos de demonios de inoscuridades llenos de si se quiere vengar no vengar hacer lo correcto no lo correcto lo más real que es el ser humano queda que nos comportamos de acuerdo a las circunstancias si te sientes víctima si sientes que algo te está atacando reacciones no lo piensas entonces es lo que pasa con estos personajes hace tan fantástica esta historia los hace reales ni la protagonista la típica heroína que sin ella no se puede salvar el mundo nada porque está haciendo la vida real que somos parte de una de una situación importante somos una pieza de un gran rompecabezas si es cierto pero no somos fundamentales en nada entonces es lo que yo creo que con mi protagonista rebeca española del siglo 21 que de una manera inesperada llega a un mundo que le dicen que se llama la arquiria y es el siglo 16 pero tiene tecnología y ella dice como o sea no existe la arquiria y no existe el tiempo que está pasando entonces ella poco a poco ya se da cuenta que está llegando a un mundo de personas con dones de poderes pero está muy sometido en una oscuridad por eso la saga se llama arquiria dark de oscuridad de estar en las sombras y descubre también esta joven que esa oscuridad la provocó la joven de su vida pasada esa decarnación y ella ya quiere hacer las cosas bien quiere solucionarlo quiere darle esa gloria a arquiria porque es mundo con mucho poder con mucha tecnología pero ya viven mucha oscuridad pero desgraciadamente esta joven como todos los personajes están en esa en esta lucha de si hago lo correcto si mejor me vengo porque me siento herido entonces es lo que hace tan atrayente esta historia los personajes fuera fuera de lo que no fuera de que hay como era protagonista hacer lo correcto no 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 como era protagonista ver qué va a hacer y qué va a deshacer y es lo que cautiva en estas protagonistas que hacen sufrir al lector exactamente y decir y lo que me encanta que lo que pasa en la vida real hay muchas veces que tú por ejemplo mar te pueden querer mucho a alguien y alguien le caes mal eres desagradable porque lo lastimaste porque tuviste una mala actitud y eso es la vida también encontrar con con rebeca ella va a cambiar muchas vidas para bien pero otras sin querer o a propósito se las da a marcar o destruir considerarías que tu protagonista es en sí una heroína o podría catalogarse como una como una especie de antihéroes que tiene luz oscuridad no se sabe para qué lado va exactamente nunca se sabe entonces va a llegar un momento que te agrada que te agrada rebeca te apoyes entonces así como que qué estás haciendo ya no me está gustando lo que estás haciendo no te apoyo y ojalá que lo que estás haciendo te salga mal entonces si no y fuera fuera de eso de que los protagonistas son héroes y van a hacer lo correcto o que todo gire en el amor y que si se quieren o no se quieren hay no es una vida real hay que hay amor hay mucha pasión hay romance y erotismo pero hay más o sea estamos de acuerdo que es una vida real te enamoras pero hay más hay trabajo hay quieres cambiar cosas quieres arreglarlo a tu familia quieres ser feliz quieres encontrar el amor hay mucho más entonces es lo que se encontramos en esta saga que son cinco libros ese es el primero mares se llama mares porque es rebeca mares cada libro tiene el apellido del protagonista de ese libro lo que yo siento es que muchos pensarían que al libro se ha llamado darquiria el concepto de la historia sería este mundo lo que yo siento es que tus personajes en sí son darquiria o sea darquiria lo siento más como una especie de concepto o sea como que cada personaje vive diferente darquiria fíjate nadie me lo había mencionado si tienes toda la razón todos tenemos somos somos un darquiria todos tenemos esa oscuridad pero yo lo que creo es que es lo bonito de la vida en la oscuridad también hay luz puedes hacer algo malo pero también puedes hacer cosas buenas cosas bondades y amar entonces es cierto hay oscuridad en darquiria pero también hay muchas cosas muy buenas gente muy buena tienen tecnología los jóvenes con dones hay cosas muy buenas también en darquiria y es así igual como somos cada cada ser humano tenemos esa chispa somos es cierto somos un darquiria cada quien vivimos en esa oscuridad pero también tenemos otras buenas y también la protagonista los personajes principales van a hacer cosas correctas también cosas muy incorrectas y también no hay el archienemigo de que es ese que tenemos que vencer y quiere matar a rebeca o los personajes pues no porque eso no existe en la vida real te puede dañar tu vecina te puede dañar tu novia te puede dañar muchas personas tu familia tu mamá o sea y pero te pueden marcar pero no te van a acabar entonces es como tú te vayas manejando como te vas siendo víctima entonces eso me interesa mucho este libro esta saga de arquiria que nos dejamos de esos prototipos de que la heroína que va a saber el mundo porque ya tiene la clave guau y sin ella no se puede y el archidemigo que quiere destruir no es como nosotros nuestro gobierno o sea son nuestro gobierno nos afecta nuestros profesores si no nos enseñan bien nos afecta nuestras creencias religiosos nos afectan todo nos afecta pero entonces nosotros nuestra inteligencia nuestra agudeza de manejar nuestras cartas aquí están tus cartas en el juego tú a ver cómo las manejas y es lo que todos los personajes tanto los más oscuros como los de mal luz hacen eso porque es lo que yo creo como como ser humano nadie es víctima eso es primordial nadie es víctima de las circunstancias te tocaron estas cartas ahí lo que te hace especial lo que te hace inspirar es cómo manejas lo que te tocó en la vida cómo te mueves en eso de arquiria se siente como un libro que es casi una especie de metaficción tiene su trama su digamos que elemento fantástico de este mundo y también tiene sus personajes que son tan reales tan vívidos de qué forma crees que los jóvenes van a digamos que a sentir precisamente que quedar que ya se sale de todo esto que le pueden sentir más real que no que con leyendo este libro no se van a convertir en aquel que dispara el arco de la revolución porque que es no sé que tiene cuatro mil años y los vence hacia dónde va guiado los jóvenes en el arquivo aquí lo que yo voy a entender tanto jóvenes como adultos lo pueden leer es lo que un adulto se va a olvidar que es fantasía y que es juvenil o sea porque tomó temas muy importantes que estamos viviendo hasta la sociedad pero de una manera muy ligera y qué pasa con los jóvenes se van a dar cuenta y les va a gustar por tanto los personajes van a decir un hombre para decir yo soy Rebeca yo soy DRECO yo soy esto y yo soy el otro porque porque todos en un momento hemos pasado por sus situaciones por sus pensamientos que pasa si hago esto que hago lo otro que pasa si sé que está mal pero lo hago porque es el camino más corto para conseguir algo todos hemos pasado por eso y no de que vamos a gobernar el mundo y batallas no 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 en cosas pequeñas y poco a poco esta historia se va haciendo para cosas más grandes y como como me dicen en la presentación ahorita del libro dice dar kiria lo es ahorita en la actualidad si vivimos en una sociedad por ejemplo méxico colombia es como nuestro gobierno como a los jóvenes ya cada vez abrimos malos ojos pero también tenemos cosas buenas o sea hay hay muchos matices no puedes decir que es el peor país colombia es el peor país méxico no también es muy noble y nos da muchas cosas y somos afortunados de vivir en países tan preciosos que en cierta cabeza vivimos en libertad entonces a dar kiria estamos en el presente si vivimos con muchas cosas buenas y malas pero como en todo entonces por eso es tan real ok dar kiria sí es fantasía yo lo cree pero ahorita vivimos en un mundo de dar kiria cosas buenas cosas malas cosas que podemos nosotros como jóvenes ser piezas fundamentales en ayudar a mejorar nuestro país a mejorar nuestra familia a mejorar nuestras amistades sabes de chico cosas grandes entonces por eso es tan real y por eso apasiona tanto hasta para los adultos sin quedar en ese de calles jóvenes leche color de rosa precisamente lo que tú hablas de debemos que rompe de cliché algo que me llamó mucho la atención es como el diseño de la portada que a preguntarte si tú participaste digamos que en saber qué diseño va a tener tu libro porque precisamente es un proceso importante dentro de lo que el autor se imaginó que nos dice esta portada no a mí es cliente que el cangrejo de autores es un trabajo formidable superó lo que yo imaginaba antes de que yo creo que historia ya tenía la portada porque esta portada de esta joven desnuda dando la espalda en medio de la nieve porque es es el momento que rebeca española del siglo 21 llega a dar kiria llega desnuda llega en medio de la nieve y se ve aquí este fuego porque la quieren linchar en un siglo 16 aparecer desnuda imagínate y le gritan bruja la azotan le dan una buena pobrecita que le destrozan la espalda entonces llega un mundo que muy bien cangrejo de autores pudo crear y me encantó me encantó y así me lo imaginé tal cual esta joven este despeinada llegando entre nieve cuando ya estaba en barcelona y era verano dice cago en nieve que pasa aquí entonces de verdad formidable lo que hicieron con la portada y es lo que me encantó me encantó de cangrejo editores siempre este respetando lo que yo quería o sea esto quieres querer lo vamos a mejorar lo vamos a mejorar eso es muy bonito nada de que así lo vemos nosotros así lo creemos nosotros no nada toman de la mano y con de la familia y hasta el final cada detalle cada cosa adentro como viste ya viene con su mapa viene varios detalles muy bonitos como hacen su relieve aquí en que se dar kiria muy muy bonito de verdad eso les agradezco bastante y el segundo aportado va a estar mejor porque es la espalda del joven precisamente háblanos de los libros que vienen que pueden que pueden esperar los lectores de dar kiria al futuro al terminar este primer libro van a querer el segundo porque termina cardíaco así como que ay no puede ser que pase necesito más y entonces el siguiente que se llama dreko que es el protagonista hombre del amor del presente de rebeca en la artiria luego se llama el siguiente se llama hadari que es el amor de la vida pasada de esta joven entonces también se trae el amoroso de que amo al nuevo al presente pero también tenemos tuvimos una tuve una hija tuve un pasado muy fuerte con el primer amor este oblec hadari y luego ya el último libro ya es la culminación de todos y es cuando empieza la batalla una guerra bestial entre entre poderes entre poderes aquí de en dar kiria y muy bueno muy bueno de verdad cada libro va atrapando más cada libro este es muy ligero esta pena la introducción de rebeca en artiria y el segundo se destapa todo el por qué está ahí ya se tocan temas temas de gobierno y temas muy muy interesantes y ya hay erotismo ya ya me meto ya más cada vez movimentando la la pasión la oscuridad en cada en cada libro de verdad de una manera fascinante y aunque son 600 páginas se lees así disfrutables de esos libros sí por tres sentadas sí 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 de verdad que sí porque es una maneja una una narrativa muy ligera muy fresca muy de que lo que tú dirías como joven así te sientes parte de la historia que tú estás ahí que tú estás ahí sufriendo tú la estás pasando bien o tú creas tú creas tú eres parte de este mundo de lleno de de cosas oscuras pero también cosas muy bellas como que va descubriendo esta joven que en el momento de que se deje de frivolidades porque es muy frívola muy superficial se deja esas payasadas de de querer recibir amor por donde ella quiere quiero que tú me quieras si no me quieres ya me siento mal no tú da tú da y al momento que tú des amor te vivas sin miedo vas a recibir amor lealtad amistad de las personas más singulares ese se ve en este primer libro ella quería que su familia la quisiera su familia no le hace caso pero llega de arquilia y de un niño de la calle consigue el amor un niño súper dulce llamado michael o de un joven guapísimo llamado draco que es el protagonista pero también vivió en su oscuridad o de un gran amigo leal hasta la muerte séneca un joven de 15 años flaquito y sin más cosas más que su lealtad y su amor entonces cuando dices ah caray el momento que estás expuesto a dar y amar y sin miedos y sin condiciones que si mamá yo te amo si me das y me mandas un whatsapp yo te mando un whatsapp y si me das un regalo yo también eso ya es una condición entonces cuando esta joven ya se deja esas cosas va a descubrir el amor y su verdad que la pobre le va a costar muchos lágrimas sangre pérdidas muertes pero bueno esta saga es que nos va a hacer llorar terminando el último libro a medianoche si se porque si desgraciadamente a mi se me hace muy obvio pero si es una saga que termina en drama o sea no es de que ah ya después de una guerra después de una guerra nadie vive feliz para siempre es una batalla terrible así como juego de tronos que ahora si todos contra todos y a muerte pues desgraciadamente si termina triste pero dejando esta linda parte de que una historia que te atrapó y una historia real precisamente tú mencionas el hecho que tienes una narrativa ligera que busca atrapar a la gente ¿cuál crees que es tu estilo como autora? ¿qué define tu sello? pues te creas que un periodista muy famoso en México me dice que le impresiona que yo manejo muchas formas de narrativa tanto muy avanzadas como muy ligeras entonces yo hago una mezcla de que de todo, de todo, yo creo que es así como que quiero transmitir en esa parte en esa narrativa si lo hago más filosófico, más poético o algo más fresco ahí es de acuerdo el capítulo de que trata ahí sí te puedo decir que manejo de muchas, no te sabría decir exacto, exacto, que uno dijera ¿en qué género lo pueden catalogar Darkiria? uno puede decir como que en todos es que ¿qué pasa? es que ¿qué pasa? exactamente, ¿qué pasa? yo creo que cada persona tenemos nuestro propio libro cada quien estamos escribiendo nuestro propio libro, nuestra leyenda personal como dice Paulo Coelho y estamos de acuerdo que vivimos pasiones, vivimos erotismo, vivimos guerras, vivimos acción, vivimos drama así es nuestra vida, tú no te puedes decir, ah, es drama nada más o es temática erótica nosotros vivimos de todo, entonces por eso es tan real este libro, que se siente tanto porque manejo todos, porque así es la vida entonces decirte ¿qué género escribes? es época, es erotismo, es romance, es colorcito de rosa pero también es drama, también es acción, también es ciencia ficción, también es fantasía la venta de todos y creo que hasta ya inventa otros uno lo sabe que tal, un análisis profundo que tal vez encontremos más géneros en Darkiria entonces te digo, no te sabría, manejo de todos o casi todos ¿cómo el libro ya se lanzó en México? ¿hace cuánto? ¿hace dos años, creo? no, 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 apenas, 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 de hecho mi bebé es colombiano, aquí Cangolfitores que es colombiano no, es todo para la FIL, la feria de libro allá que es en Guadalajara, que es a principios del diciembre, perdón y fue nada más de presentar como imagen, pero actualmente no invento, así era como que escritora mexicana para que vean que aquí está pero realmente así bien lanzamientos aquí en Colombia en Colombia, sí ¿y por qué, digamos, aparte precisamente pues de que Cangrejo es una editorial colombiana ¿por qué te animaste precisamente a filmar con Cangrejo, a crear tu saga con Cangrejo? ¿y cómo sientes acá el ambiente de la editorial acá en Colombia? ¿el setón con los fans? no, no, de verdad, este, latinos tenemos que ser, somos muy cálidos aquí en Colombia, de esa fama que tienen de ser tan cálidos y me han tratado como si ya viera ganar el premio Nobel, o sea, eso es muy lindo ¿y por qué Cangrejo de editorial? ¿por qué fueron los que crearon en mí? toqué puertas con ellos y yo sabiendo que es una editorial tan importante en Latinoamérica, tan fuerte dije, voy a caer en buenas manos tienen sus contactos, tienen aquí, para ir a España, para ir a Estados Unidos, para ir a Europa entonces ellos están en todas partes, muy fuerte y eso me encantó y me siento muy honrada de que creyeran en una mexicana en lugar de decir, vamos a seguir con nuestro team de colombianos y seguir con, dijeron, a ver, no vamos a ver qué nacional en nada vemos pasión, vemos talento, creyeron en mí, les gustó y eso me encantó, dije, una editorial tan serio que no se manejan en fantasía así de jóvenes y erotistas, no y dijeron, pero esto es calidad, vente por acá dije, wow no, entonces, ahí sí fue como que para mí ganar mi primer premio decir, no hay editorial tan importante, tan serio digan, claro que te aceptamos, aquí hay talento entonces, no, ellos no, fue el superhonor ahí sería la pregunta de ellos de decirles, ¿por qué lo aceptaron? dicen que porque vieron mucha increíble, increíble imaginación que no pueden creer que yo creara todo esto y porque dicen, ok, ah, muy bien, tu libro y cuando les digo, ah, pero son cinco ¿cómo? no lo sacas tanto, Dios mío, qué hiciste, qué haces, qué tomas, qué fumas no, nada de eso ¿qué te inspira? fíjate que lo que me inspira a mí es, amo la literatura me gusta que, que es muy intemporal que esta historia puedo transmitir todo lo que yo siento todo lo que yo pienso y me doy cuenta que es una de las inquietudes que vivimos todos pensé que era cosa mía pensé que era que yo por inteligente o por inmadura podía pensar así, no es la inquietud que tenemos ayer acabo de cumplir mis 29 años ayer fue mi cumpleaños oh, genial, felicidades gracias, entonces, darme cuenta que pues es lo que, no importa de donde seas, tenemos más inquietudes porque es nuestro afán final buscar la felicidad y que sin querer le estimamos a otros por llegar a ese punto o no lo alcanzamos o sí lo alcanzamos o creemos que ya lo alcanzamos o sí lo tenemos pero no lo valoramos como pasa con Rebeca que ella, pues, tenía una vida muy bonita antes de llegar a Darquivia pero, pues, ella es su afán de que, no, no, pero tengo todo pero mi mamá no me quiera ella, a ver, niña, ubícate el amor es en otras partes suele pasar exacto, es lo que nos pasa a mí me pasa no con una relación que tengo mal con mi papá pero digo, muchas personas no me quieren entonces, ahí fue parte también de esa inspiración de sentirme sola de sentirme pero es que, ¿cómo es posible que no me lleguen con mi papá si es mi padre? pero espérame no te hace caso tu papá pero hay muchas personas que sí y ahora hasta en Colombia estás y te apresan tu labor entonces es lo que me quiero dejar súper claro no porque es escrito por una mexicana o por una latina es un libro que nada más queda aquí es tan intemporal tan totalmente mil culturas en esto que lo puede leer un asiático y todo y es lo mismo entonces por eso hay mucho interés para hacer serie y en película porque puede transmitirse en cualquier lugar y va a captivar porque somos seres humanos y no importa qué religión qué gobierno tengas todos tenemos esa búsqueda desesperada de encontrar una verdad de entendernos de comprender por qué estamos aquí por qué existimos o sea mil preguntas que podemos hacernos poco a poco y pues estos jóvenes este equipo de Darkiria va a ir descubriéndolo de maneras unas muy lindas otras muy crueltas después de que termines con Darkiria ¿hacia dónde te gustaría dirigirte? realmente pues puedas terminar exhausta de una saga de cuatro o cinco libros ¿qué vienes pues para acá? yo esto es que por ejemplo Darkiria siguiente es la serie en Netflix no serie con otras con la compañía y cine de hecho se están manejando las dos las dos están interesados pero yo como escritora me voy a ya no escribir fantasía ya contemporáneo ya tengo una historia buenísima pero no primero voy a darle aquí a mi bebé mi primer bebé no lo voy a dejar hasta que termine con Darkiria y ya voy a seguir escribiendo mientras ustedes me lo permitan porque de hecho la saga Darkiria tengo una dedicatoria para los lectores que les digo nunca dejen de soñar gracias a ustedes aquí estoy entonces gracias a que ustedes puedan creer en mí aquí estoy entonces pues a seguir con otros libros pero ya dejaría yo creo por un buen rato de la fantasía escogemos alguna vez tener un libro de Karen ambientado en Colombia porque no a mí por eso me encanta vivir en diferentes países esta joven Rebeca es española porque yo viví en España entonces le tengo mucho cariño entonces fue una manera de demostrar el cariño que les tengo de gratitud por tanto cariño en Madrid pero por eso quiero vivir acá y estoy segurísima que voy a ser una protagonista que es colombiana porque a mí me encanta y así demuestro de que ok como una escritora mexicana escribe de Colombia escribe de España escribe de Argentina porque estoy demostrando que tenemos las mismas inquietudes los mismos miedos las mismas pasiones lo mismo todo entonces aquí no hay cosa de como te digo ni de religión ni de cultura ni de nada buscamos lo mismo luego hay y la mayoría no sabemos que buscamos entonces aquí te digo les cuesta saber que están buscando y cuando lo encuentran que están buscando encontrar su felicidad les va a costar mucho soy muy es aquí muy dark mucho drama mucha oscuridad pero sí eso sí es se siente la pasión va a ir pues va a ir así pero muy bonito de verdad el lector lo va a disfrutar demasiado porque y como lo sé porque antes de todo esto un día a probar a que lo leyeran una joven la más chica fue de 12 otra de 15 otra de 20 señoras amas de casa señoras que no leen señoras que sí leen señoras que jóvenes que están acostumbradas a leer literatura universal y literatura seria y otras que no y todas de una manera encontraron algo muy bonito algo que las atrapara en Darquiri en este primer libro entonces digo lo puede leer cualquier edad cualquier todo nada más que eso si cada libro se va haciendo los temas más fuertes ya más críticos ya hablando sobre religión y todo pero de una manera light porque luego pasa que lees libros que dices ay que te dios ok si tienes razón pero ya si ya entendimos que nos mienten que es mentira que es falso pero ya no aquí aquí de que diálogo es súper así que los jóvenes tenemos que estamos platicando con un café oye tú que piensas de esto no esto lo otro aquello y nos metemos con pasión somos más ligeros no nos importa tanto o sea entonces aquí todos los personajes son así unos lo agarran más con pasión a algún tema otros no entonces son muy muy ricos son muy divertidos muy agradables sus diálogos y te deja entonces que pensar tantito decir a ver esto está diciendo Rebeca será así ah si si no no creo no opino ok ok lo que sigue entonces ya te hace no nomás distraer sino también pensar en temas interesantes por favor para concluir dinos porque tienen que leer de arquivía y de qué manera los pueda acercar a este vasto mundial atrapalos en la literatura pues mira yo antes tengo 29 años y yo no leía para nada no leía ni revistas de chismes ni subtítulos así de ignorante mis papás mi mamá me pagaba por leer por favor lees había una biblioteca enorme mi mamá no había libro que entraba en la biblioteca que no leyera entonces mi mamá es muy muy culta entonces imagínate que dolor para mi mamá ver cómo es posible que mi hija Dios santo qué horror qué animalito qué silvestre me metí hasta la carrera de contabilidad leí mi primer libro y me atrapó entonces yo lo que creo es encontrar ese libro que te cautive y que digas wow no es aburrido leer no es tedioso no me va a dar sueño y en Tarkira pueden encontrar eso porque es como platicar con tu amigo platicar con tu amiga lo que está pasando y me comentan que describo también los lugares tan bien los personajes esas características que es como ver una película es imposible no imaginártelo hasta siento el olor de la comida dice la joven que tiene frío yo tengo frío entonces hasta se le va a olvidar que está leyendo decir ay mira terminó un libro mi primer libro o sea ligero para una persona que no está acostumbrada a leer y es lo que yo quiero que hasta alguien que nunca ha leído en su vida como yo que empezaste hasta los 20 hasta alguien que ha leído mucho y está acostumbrado a leer una literatura más sagaz más profunda aquí lo pueden encontrar en Tarkira sin problema entonces es para todos entonces cuando me dicen es juvenil es juvenil y a mí luego digo es que luego por ser juvenil va a ser simple va a ser color de rosita y ñoño y ay no digo no es que bueno ok si es fantasía por eso es juvenil pero ofrece más es un plus juvenil plus entonces además pues creo que en este punto la digamos que la cultura y en sí la cultura de los jóvenes ha cambiado tanto que ahora es muy difícil decir tu brecho de que sea fantasía o que un joven sea protagonista no implica necesariamente que sea simple como tú mismo lo mencionas sí sí eso quiero dejar claro con lo que es Tarkira no por ser un novela juvenil quiere decir que es color de rosa de que quien a fuerza poner un ideal que no existe porque el joven se quiere escapar de su realidad y quiere ver llegar a un lugar perfecto no distrae Tarkira atrapa Tarkira pero dejando esas situaciones de que todo gire en el romance o todo gire porque así no es pero aún así va a distraer aún así no es decir oye pero yo lo que quiero es que escaparme de realidad Karen me estás ofreciendo sufrimiento no, no, no pero rico hasta todo decir quiero más quiero más sufrimiento sí, sí, sí porque hace parte de una historia que te atrapa así de que wow entonces puede entretener aunque quieras leer algo divertido y eso porque hay personajes demasiado divertidos demasiado amenos hay de todo como una amiga real tienes un amigo aburrido tienes un amigo divertido tienes un amigo que te sale con su filosofía y tedioso y que te apasiona con la política o tienes un amigo muy dulce que echa mucho como se dirá que relajo allá dices sí mucho relajo mucho entonces hay de todo ah pues mira como veo que tienes de juego de tronos es eso tú ves juego de tronos y dices no aunque están matímate claro que no te atrapa dices no porque también tienes cosas buenas sus triunfos sus entonces sus éxitos y también eso y dices wow sí o sea te atrapa la verdad es inevitable aunque sea de Arquilla y esté en medio de la oscuridad también hay luz es lo bonito siempre en medio de la oscuridad hay luz y en medio de la luz también hay oscuridad la gente güey hay de todo Arquilla es un libro para leer en diferentes momentos de la vida como joven la puedes sentir de una forma como adulto diferente como hombre como mujer hay diferentes formas de interpretarla exactamente entonces es lo que me encanta que creo yo logré con esta saga que no puede leer un hombre o una mujer y sentirse parte de la historia no porque lo narra una mujer es decir ay no es una novela y de mujeres no porque también te hacen identificar cómo piensa la mujer y cómo piensas tú como hombre en tus inquietudes sobre temas del amor sobre todo en tu autoestima ese lado de repente que puede haber un macho machista o esa parte noble que está en esa lucha de ceder con una mujer o no entonces es muy bonito muy noble muy noble ¿Darkiria empodera a la mujer? no porque eso no es la vida real aquí doy a entender que todos son importantes un adulto porque tiene la sabiduría un adulto una mujer porque puede tener esa sensibilidad pero ¿qué pasa? también un joven un hombre puede tener sensibilidad puede ser sensible puede ser romántico puede ser tierno y una mujer puede protegerse puede cuidarse o sea es que no realmente no existe eso eso es muy sexista de creer que la mujer nada más puede lograr esto o el hombre nada más eso claro que no los dos podemos crear grandes cosas el hombre puede ser el hombre el ser más romántico de este mundo y la mujer más protectora y más fuerte y más material que pueda haber o sea no todos son todos tienen ese poder todos tienen esa luz que es lo que yo manifiesto Karen danos danos un mensaje a los colombianos a que vengan a la feria y compren aquí pues qué más les puedo decir que de verdad tienen que tienen que tenerlo tienen que disfrutarlo tienen que vivirlo esto ya no sé qué más decirles que de verdad tiene que vivir por favor entregan a sus hijos entregan al abuelito a quien sea por favor no le paguen a sus hijos por leer no sean como Karen porque no no lo valoras hasta que en el momento encuentres ese libro y yo creo que te adquirias de esos libros que puedes ser de las personas porque me ha pasado que ya lo leyeron personas que nunca habían leído en su vida y les gustó y lo terminaron y digo wow y nunca habían leído entonces esto puede ser para todos para el que ha leído mucho y para el que no ha leído nada entonces este puede ser el libro que puede empezar su mundo tan maravilloso y mágico que te otorga las letras que para mí es el mejor porque es intemporal puede seguir puede nunca nunca va a tener fin la verdad es maravilloso lo que es la literatura pues queridos seguidores conversamos con Karen Gallardo escritora de Arquiria de la que seguramente estaremos escuchando en los próximos años con todas sus ideas y su excelente actitud así que muchas gracias por acompañarnos esto fue Revista Travesía por